El primero de diciembre a las 4 de la mañana arrancará la Maratón del Atlántico en San Pedro Sula en Honduras, competencia donde participará Abraham Serrano. Ya estamos a prácticamente una semana o menos de la Maratón y ya prácticamente es cerrar ya la preparación, ya lo fuerte ya lo hicimos, ya ahora estos días es cuidarse bastante, bastante descanso y de cuidar todos esos detallitos que no vayan a afectar el próximo domingo en la carrera. El atleta llega a esta carrera satisfecho con la preparación. Estoy contento de que la preparación estuvo bien, me preparé muchísimo mejor que para Venezuela, pude sacar más tiempo, entonces eso me da mucha tranquilidad de que me preparé bastante bien. Sobre las dos competencias que están en el calendario para diciembre en Pérez Celedón, el atleta de la zona de Los Santos definirá su participación luego de la Maratón en Honduras. Entonces, sí, hay que sacrificar algunas carreras, pero bueno, eso lo vamos a ver ya sea después de la Maratón. Como dice mi entrenador, primero lo primero, entonces primero vamos a pensar en lo que es la Maratón en Honduras. Y ya a partir de ahí, pues ya estando aquí en Costa Rica, valoraremos a ver si hacemos cabezura y luces del valle, que son las dos carreras que quedan en el calendario. Pero bueno, eso será ya cuando estemos aquí y ya detalladamente lo vamos a analizar, entonces lo vamos a dejar para última hora a ver si se puede. Yo tengo toda la intención de estar ahí en esas dos carreras, son carreras importantes y pues es bonito participar en las carreras de Pérez. Entonces, la fe es estar ahí, pero tenemos que esperarnos hasta después de la Maratón a ver qué pasa. Abraham espera cerrar el año con un buen resultado en la Maratón en suelo catracho.